Está en nuestro contrato y pues si uno da entrevistas a otro programa o otro canal de televisión le cobran una multa y yo vine a borrar, yo no quiero que me cobren multas, yo estoy lejos de mi casa, estoy tratando de hacer las cosas bien y las cosas que se meten en el espacio de uno a querer sacar la información con cosas que a uno de pronto le puedan llegar a incomodar o hacer sentir incomodada a las personas, entonces yo me tengo que quedar callado, entonces yo soy no diga nada, no diga nada, no diga nada, en mi mente soy así, no diga nada, no diga nada, pero ya después si salgo diciendo algo, boom, me cobran una multa a mí y después ellos sacan lo que quieran sacar, entonces es como que, ay que pereza ya viene este man, y yo digo, yo ni siquiera estoy pidiendo la entrevista yo no estoy pidiendo nada y ellos saben que no puedo, entonces no es como que, buenas caballeros, le puedo hacer una entrevista y ellos saben que a nosotros nos cobran la multa porque uno lo primero que les dice, uno no va tirando un micrófono así como así de una peluche por dios, pónganle lógica, uno le dice, hey papi, a mí me cobran una multa, hable con mi jefe que se llama Cristian Rodríguez para que, si él lo autoriza yo le digo lo que quiera, pero, pero bueno, no, no, y entonces yo digo, ay no responda Mateo, no diga más piense en la multa, piense en los ahorros, piense, piense, y bueno, y todo eso todo el fin de semana detrás de mí al otro día, se me apareció en el trabajo, y yo dije, cuando yo lo vi desde el Uber, yo dije, parce, porque el vidrio era polarizado entonces yo dije, él no me ha visto, ¿sabe qué? me voy a bajar de ahí, voy a meterme de una a la carita para que, del canal para que no me diga nada, cuando yo llego y me bajo y hago eso y empiezo a irme, cuando pum, me mete el micrófono en la cara y yo como que mierda, y levanté la mano así como que, ay respete, y pum, ese micrófono salió volando ahí fue cuando yo dije, mierda peluche, esta es la parte que van a subir, claro, pero, tirar un micrófono no está bien aquí en ninguna parte de eso está muy mal, yo lo sé, sin embargo, yo dije, ¿qué más hago? pues pucha, ya yo saben que no puedo, además yo no estoy pidiendo entrevistas, además yo no soy tan famoso, hombre ¿para qué hacen eso? entonces como que, ya, eso es lo que van a mostrar, porque eso es lo que les vende y bueno, detrás de todo eso vienen un montón de cosas más, un montón de gente me ha hablado me dicen que yo, que me vaya de acá, que, porque quieren mucho a sus reporteros y a sus reporteros los representa mucho, entonces, que yo no debería de estar acá que es que, unas amenazas y unas cosas, Dios mío bendito pues yo estoy seguro que no todo el mundo es así, y yo estoy seguro que, por ejemplo yo me equivoqué tirando ese micrófono, pero, pero, ¿usted qué haría en mi lugar? Dios mío parce, me cogió la tarde, pero bueno, para concluir después de que entonces pasó lo del micrófono, bum, yo me entré y ya venía otro compañero mío que se llama Kevin el Rubio él es extranjero, también y entonces él venía todo tranquilito, él no sabía nada, no le habían hecho entrevistas del fin de semana, no, no, nada de nada, entonces como que, pum, lo abordan y él, amigo, lo siento, no puedo dar entrevista, todo, lo normal él viene tranquilo de la vida, claro, ¿qué van a poner después? Tim, este es el educado y este es el grosero y pues eso es fuera de contexto porque él no tiene nada que ver en esto y así es como le muestran a la gente y así es como la gente cae y así es como, en fin, eso es lo que pasó no está malo, peluches, estoy tranquilo hombre, disculpas con todos, no se sientan ofendidos es a lo mejor una reacción que no debió ser no quiero multas, ya ellos saben que no puedo por favor, no vengan a querer entrevistarme más